Vale, pues este es el cuadernito de tamaño A6 que os decía, vale, aquí parece muy grande pero es chiquitito, vale, es, o sea, es tamaño, pues que ocupa un poco más de una mano, es chiquitito, tamaño A6. Vale, pues yo he comprado la versión en inglés, y aquí tenemos la Obonichi Original, con los calendarios, vale, 25, 24 y el 26, siempre ponen el año anterior también, no sé, son así de obsesivos, y justo es la de color, yo no me imaginaba que me iba a tocar la de color, porque me refiero a que las versiones que yo he comprado son todas en gris, gris y blanco, vale, pues aquí los meses están en colores, esta es la edición inglesa, no sabía que la inglesa era en colores, me pensaba que la de colores era la japonesa, y yo, pues yo feliz de la vida que me, que me, que esta sea la de colores, pues esto es lo de, para planificar el año, así en general, y cuando, como para las fechas importantes, y ya está, simplemente el año, planificar, hasta que tiene, hasta tiene meses del 26, no me lo puedo creer, tiene 4 meses del 26, del año siguiente, bueno, aquí están, el calendario mensual, normal, vale, uf, esto yo lo usaré de diario, más que de agenda, porque agenda tengo un montón, o sea, es que ya tengo la agenda del 25, eh, decorada y todo, o sea, es una Kimbor, no es una Obonichi, las Obonichi, son de oro, o sea, las tengo como oro en paño, y no sé para qué las usaré, no sé si diario, o escribir mis relatos, o algo así, uff, tengo que respirar, tengo que respirar, pero es que estoy muy nerviosa, hostitu, vale, esto simplemente es como, bueno, para decorarlo, son dos páginas para decorarlo, o al menos es lo que yo haría, y aquí ya empieza la fecha, y el 1, ¿qué tío? Ah, vale, el 1 está aquí, vale, me lo había saltado, no pasa nada, el 1 de enero, Wednesday, vale, caen miércoles, con las horas de cada día, claro, yo como agenda no, porque es que realmente yo no hago tantas cosas en un día, vale, por eso uso las semanales, porque me planifico la semana, pero no hago tantísimas cosas como para apuntar 50 cosas en un día, pero sí hago diarios, escribo una página diaria, de lo que sea, de cómo me siento, lo que me gusta, o lo que quiero, yo qué sé, o lo que me ha pasado ese día, o aunque sean cosas malas, buenas, da igual, todo, incluso tengo un cuaderno donde solo pongo cosas que agradezco, de gratitud le he llamado, cuaderno de gratitud, como para decir, pues agradezco porque el día de hoy ha hecho sol, porque ha pasado esto, porque ha pasado lo otro, y porque me ha llegado la caja esta, por ejemplo, vale, y abajo pues tenemos una frase, que como esta es la versión inglesa, pues está en inglés, vale, pero la japonesa, pues lógicamente están las frases en japonés, pero yo quería entender lo que ponía, o sea, es que en japonés no entiendo, pero en inglés sí, y es una página diaria, ¿por qué lo he comprado así? Pues para usarlo de diario, así puedo escribir una página al día, y las tengo ya fechadas, o sea, es que en el otro tengo yo que poner la fecha, y queda horrible, pero aquí viene ya con la fecha bonita, y con incluso, incluso con el, con la luna, el sol, que hay ese día, o sea, fue una página maravillosa, o sea, completa, ¿vale? Pues cuando acabas todo esto del día, viene unas cuantas hojas más de chorradas, de cosas como para rellenar propósitos y cosas especiales que te quieres planificar, yo que sé, es que a ver, no sé, yo no planifico tanto, ¿vale? Yo me pongo lo del mes y lo de la semana, y ya está, pero la gente pues que tiene negocios y todo esto, pues necesita 50.000 cosas, aquí sería pues para ponerte tus restaurantes favoritos, tu película, tu libro favorito, tu música favorita, tus compras, lo que te dé la real gana, aquí igual, aquí son top 100 de favoritos de lo que te dé la gana, yo en mi caso, aquí, haz una lista de 10 cosas, de que tú quieres, pues imagínate, yo quiero miles, 50.000 cuadernos al día quiero, bueno, vale, ¿qué pone aquí? ¿esto para qué sirve? Para tú usar, copy and use to write and, vale, para usar los simbolitos en tu, en tu agenda de estas, vale, semanal, o bueno, en esta agenda, en la que sea, ¿vale? Como los dibujitos, no sabía que hacían con dibujos, madre mía, bueno, yo no me mato a dibujar, yo uso pegatinas, ¿vale? Originales y bonitas, de ilustradores bonitos, y aquí ponen recetas de comida, ¡qué guay, tío! Claro, como está en inglés, sí que se entiende, si se pueden cocinar, es que las otras, como estaban en japonés, no entendía nada, cómo hacer el ramen, el udon, yakisoba, todo esto lo he probado yo, cuando pido comida japonesa, bueno, cosas para, en palabras para recordar, bueno, y después, pues hay como un de esto para todo el año, no sé qué cosa del año, hostia, que parece un bingo, esto, como para hacer, pues lo que tú, por ejemplo, yo que sé, quieres leer, no sé qué, uno al día, durante un año, pues te vas poniendo esa cosa, hacer ejercicio cada día, ver los días que fallas, los días que lo cumples, cuántos días has logrado hacerlo, no sé, como para ponerte metas en un año, aquí te hace una especie de encuesta para ti, mi mayor noticia del año, colores del año, color del año, eso estaría guay, resumir el año en un color, el mío sería gris, seguramente, el año 23 sería gris, espero que el 24 no sea tan mierda, el 24 sería color marrón de mierda, pero bueno, hay algunos días felices, o no felices, días normales, normales, vamos a llamar normales, porque felicidad hace mucho que no tengo, y aquí pues mensajes para ti, de este año, en los que te quieres decir, cosa favorita de este año, papelería favorita, pues la que acabo de comprar, esto, o sea, colega, Obonichi, es mi favorita, lo que pasa que es muy cara, esto venía con un, con un, con esto, vale, con un folleto de anuncios, pues, perdonad que grites, que estoy muy, como histérica, vale, estoy histérica, sí, histérica, ah, lo pone también en japonés, vale, pues, pues te explica como una especie de historia de miedo, o no sé qué chorrada, sí, como una especie de cuentecito corto, pues está guay, ¿no?, está guay, como un cuento, ¿vale?, una especie de cuento de navidad de miedo, yo que sé, algo así, no lo sé explicar, cuando lo lea, ya lo sabré, pero bueno, pues eso, después de hacer esta encuesta, ¿qué más hay?, ¿cómo usar la agenda?, ¿qué es lo que cada cosa de cada agenda?, bueno, pues sí que lo explican todo, regalos que quieres comprar a la gente, en mi caso sería, pues, todo para mí, porque, porque no tengo a quien regalarle, antes sí tenía gente a quien regalarle, pero, bueno, ahora no, ahora me lo regalo todo a mí, y este ya se va a comer todo, madre mía, colo caro que es, no te lo comas, tía, no te lo comas, vale, pues ya está, este es el cuaderno A6, madre mía, un vídeo para solo un cuaderno, pues ahora os enseño estos dos, los voy a sacar del paquete, por dentro son iguales, los dos son la versión inglesa, así que os enseñaré por fuera y otro, y el de dentro, de hecho, creo que ya lo enseñé, enseñé algunos cuadernos que ya tenía de Obonichi, uno en azul que me compré, así que por dentro es igual, o sea, es igualito, pues, madre mía, pues voy a abrirlo, vale, gracias, hasta ahora, ¡Gracias!